Muy bien, queridos estudiantes, en esta oportunidad veremos los temas de fuerza cortante y momento flexionante. Ok, corresponde a la unidad 4 y al tema de análisis y predimensionamiento de estructuras. Muy bien, el análisis estructural lo realizamos en las estructuras con el objetivo de conocer la distribución de las fuerzas internas. Estas fuerzas internas van a ser normales, las fuerzas cortantes y momentos flexionantes. Bien, estimados estudiantes, lo que vamos a ver a continuación es todo el procedimiento que se sigue paso a paso, en este caso para realizar el análisis estructural de una determinada estructura. ¿No? En este caso el ejercicio nos dice que determinemos la fuerza cortante y el momento flector que pasa por el punto C. Asimismo nos dan datos de los tipos de apoyo, en este caso un apoyo articulado en el punto A y un apoyo móvil en el punto B. Ok, como ustedes pueden apreciar en el ejercicio, tenemos una estructura con dos tipos de carga, ¿no? Por un lado tenemos cargas concentradas en ambos extremos y en el, digamos, en el tramo central tenemos una carga distribuida uniforme, ¿no? El primer paso que se debe realizar en este caso es proceder con la idealización de la estructura, ¿no? La idealización de la estructura la realizamos con el objetivo de simplificar la estructura y, consecuentemente, facilitar su solución, ¿ok? En la idealización nosotros debemos incluir las cargas, las cargas distribuidas, las cargas puntuales, las respectivas dimensiones del elemento, ¿no? En este caso en lo que se refiere a las luces libres, ¿no? Tenemos una luz libre al centro y unos volados en los extremos, en este caso, ¿no? Y también debemos incluir acá ya los tipos de apoyos, ¿no? Ahora, en el segundo paso lo que vamos a realizar es un diagrama de cuerpo libre, ¿ok? En el diagrama de cuerpo libre, básicamente, lo que vamos a considerar son las fuerzas de reacción según el tipo de apoyo. Por ejemplo, en el punto A tenemos un apoyo fijo, ¿no? Y este tipo de apoyo nos va a, en este caso, otorgar dos reacciones, uno en el eje Y y otro en el eje X. Por otro lado, en el apoyo móvil nosotros vamos a tener una sola reacción, ¿ok? En el eje Y, ¿ok? También consideramos, obviamente, las cargas puntuales. Y, por otro lado, también vamos a puntualizar esta carga distribuida que tenemos en el tramo central de la viga, ¿no? Que, en este caso, es igual al área de la carga distribuida, ¿no? Que resulta 19.2 KIP. El tercer paso, estimados estudiantes, consiste en determinar el valor de las reacciones, ¿ok? Para ello, nosotros debemos aplicar las ecuaciones de equilibrio, ¿no? En primer término, aplicaremos la ecuación de equilibrio que menciona que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a cero, ¿no? Entonces, acá vamos a igualar las fuerzas que están hacia arriba, que serían RAY y RBY, que son las reacciones en los puntos A y B. Y, bueno, en sentido contrario, tendremos las cargas puntualizadas, ¿no? Entonces, vamos a tener acá una ecuación, ¿no? Que va a ser igual a la suma de las reacciones en el eje Y, en este caso, igual a 37.2 KIP, ¿ok? Luego, vamos a aplicar la ecuación de equilibrio que nos dice que la sumatoria de momentos con respecto a un punto, en este caso, al punto A, debe ser igual a cero, ¿ok? Entonces, vamos a tomar momentos con respecto al punto A, ¿no? De fuerzas que generan giros, en este caso, o momentos en el sentido horario, ¿ok? Primer término, por eso ahí tenemos, ustedes pueden apreciar, los valores de 19.2, que es una fuerza que va a producir un giro horario, ¿no? Primer término, más, en este caso, la fuerza puntual de 8 KIP, ¿no? Multiplicado, obviamente, por su brazo de palanca, que sería 30 pies, ¿ok? Todo eso lo vamos a igualar, en este caso, a los momentos producidos en el sentido antihorario. En este caso, los momentos producidos en el sentido antihorario son por la carga puntual de 10 KIP, ¿no? Por su respectivo brazo de palanca, que serían 6 pies, más, en este caso, la reacción en el punto B, que lo debemos multiplicar también por su brazo de palanca, que es 24 pies, ¿no? Resultándonos, en este caso, la reacción de Y igual a 17.10 KIP, ¿ok? Ahora, eso lo vamos a reemplazar, obviamente, en este caso, en la ecuación 1, ¿ok? Y podremos obtener el valor de la reacción en el punto A, ¿no? La reacción vertical. En el cuarto paso, una vez que ya se ha calculado las reacciones, nosotros podríamos proceder a calcular las fuerzas cortantes y también graficar los diagramas de fuerza cortante y momento flector, ¿ok? Entonces, el método para graficar los diagramas de fuerza cortante, el método clásico, digamos, es iniciar siempre en el extremo izquierdo, ¿ok? Vamos a trabajar de izquierda a derecha. Entonces, vamos a ir avanzando y en la medida en que vayamos encontrando cargas puntuales o cargas de reacción, mejor dicho, fuerzas, ¿no? Fuerzas puntuales y fuerzas de reacción, podremos ir representándolos con líneas verticales, ¿ok? Ahora, esas líneas verticales serán unidas a través de líneas horizontales, si es que, por decir, sólo se trata de cargas puntuales, ¿no? Porque la variación va a ser constante, no hay alguna otra carga que vaya a hacer cambiar, digamos, la orientación de la fuerza cortante, ¿no? Y si hubiesen fuerzas distribuidas, como en el caso del tramo central de esta viga, ¿no? En este caso, nosotros dibujaremos el diagrama o graficaremos el diagrama, ¿no? Haciendo variar de manera constante, en este caso, el valor de la fuerza cortante a razón de la carga o de la fuerza cortante por cada metro lineal, ¿no? En otras palabras, la fuerza cortante va a ir, en este caso, variando de manera constante por cada unidad de longitud, ¿ok? De esa manera, podremos dibujar, en este caso, el diagrama de fuerza cortante, ¿ok? Como ustedes están apreciando, hemos empezado en el extremo izquierdo, porque ahí tenemos una fuerza puntual hacia abajo, que tiene un valor de 10 Kip, ¿no? Luego vamos avanzando a la derecha hasta el punto donde tenemos la reacción en el punto A, ¿no? Una reacción, en este caso, de 20.10 Kip, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta reacción va a hacer que la fuerza cortante vuelva a cero e incluso se genere una fuerza cortante positiva de 10.10 Kip, ¿no? A partir de ahí, tenemos una carga distribuida, que como hemos dicho, va a hacer que la fuerza cortante vaya disminuyendo a razón de, en este caso, un valor que es la carga distribuida, ¿no? Por cada unidad de longitud, ¿no? En este caso, el valor de esa carga por cada unidad de metro es 0.8, ¿no? Kip por cada pie, ¿no? Ese es el valor de la carga distribuida. Entonces, por cada pie, en este caso, vamos a ir disminuyendo 0.8 Kip. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? De tal manera que al final, pues, bajaremos lo que equivaldría, en este caso, a toda la carga, digamos, o a la resultante de esa carga distribuida, ¿no? De esa manera, tenemos en este caso un valor de 9.10 Kip, ¿ok? Y en ese punto, tenemos también la reacción, ¿no? De, en el punto B, ¿ok? Hacia arriba, y esta reacción, pues, hará que volvamos a 0 y subamos los 8 Kip. Y a partir de ahí, venimos de manera constante hasta el extremo derecho, donde cerraremos, en este caso, con la carga puntual que está presente en esa parte, ¿no? Ahora, para el tema del diagrama de momento flector, nosotros lo que debemos saber es que el área del diagrama de fuerza cortante es igual a los valores, en este caso, de momento flector, ¿no? Entonces, por decir, como ejemplo, podríamos calcular el área del rectángulo del primer tramo, de izquierda a derecha, que sería 10 Kip, que vendría a ser la altura, por la base, que es 6 pies, ¿no? Entonces, si multiplicamos o calculamos el área de esa fuerza cortante, tendremos 60 Kip, ¿no? Que en este caso sería igual al momento, ¿no? Al momento negativo en esa parte, ¿no? En el punto A. Y luego, a partir de eso, iremos, en este caso, sumando el área de los triángulos que están en la zona de las fuerzas cortantes positivas y restando también entre los triángulos o el triángulo que se encuentra en la zona de fuerzas cortantes negativas, ¿no? Siempre manejando y respetando los signos de las áreas sombreadas, ¿no? Y, bueno, de esa manera obtendremos el momento máximo, ¿no? Este, en la zona de momentos positivos, que en este caso es 3.76 Kipie, y en la zona de momentos negativos tenemos una fuerza, perdón, un momento flector de 60 en el punto B y 48 en el punto B. De la teoría a la práctica. Muy bien, muy bien, estimados jóvenes. Lo que están viendo ustedes en imágenes es, en este caso, un caso real, ¿no? Del diseño de una viga, ¿no? De una viga de dos tramos, ¿ok? Y ustedes pueden apreciar, en este caso, que la disposición de aceros, ¿no? Responde a la distribución, en este caso, de los momentos flectores en la viga, ¿no? Obviamente, estos momentos flectores son resultados del análisis estructural para cargas amplificadas, ¿no? Ok, entonces tenemos las áreas de acero en la zona de momentos positivos y en la zona de momentos negativos, ¿ok? Esa es la aplicación del análisis estructural en la vida real, ¿no? Sirve para diseñar una viga, en este caso de concreto, por flexión y también por fuerza cortante, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Lo que hemos aprendido hoy es a resolver, en este caso, o realizar el análisis estructural, ¿no? De una estructura isostática, paso a paso, ¿no? Hemos visto que empezamos con la idealización de una estructura, ¿ok? Y todo lo que comprende esto. Luego, realizamos un diagrama de cuerpo libre, donde podremos apreciar las fuerzas actuantes en ese sistema o en esa estructura. Y luego procederemos a calcular las reacciones, ¿ok? Según los tipos de apoyo, ¿no? En este caso, por decir, teníamos unos apoyos fijos y móviles, ¿no? Luego de calcular los valores de las reacciones, tanto en el punto A como en el punto B, procedemos a empezar a graficar los diagramas de fuerza cortante, ¿no? Entonces, vamos a decir que la estrategia era ir de izquierda a derecha, ¿no? Considerando, en este caso, la ubicación de las fuerzas, ¿no? Que pueden ser fuerzas externas o fuerzas de reacción, ¿ok? Y bueno, los dibujaremos según su orientación, ¿no? Y luego unimos estas fuerzas con líneas verticales, perdón, con líneas horizontales, si es que se trata de cargas puntuales, ¿no? Significa que en el tramo no hay mayor variación, todo es constante, ¿ok? Pero, si se trata de cargas distribuidas, ¿no? Debemos tener presente que la variación de la fuerza cortante va a ser, ¿no? Por cada unidad de longitud, ¿no? De manera constante, ¿no? Entonces, en ese caso, la línea que vamos a trazar para definir el área de la fuerza cortante, ya no es horizontal, sino ya es una línea recta, pero inclinada, ¿no? Ok, entonces, de esa forma graficamos los diagramas de fuerza cortante y también calculamos los valores de la fuerza cortante. Ahora, hay una relación entre las áreas de las fuerzas cortantes y los momentos flectores, ¿no? Y eso aplicamos para graficar, en este caso, graficar y calcular los momentos negativos y los momentos positivos, ¿ok? No olviden que el área de la fuerza cortante es igual al momento, ¿no? En el diagrama de momento flector, ¿ok? En la vida real, queridos estudiantes, el análisis estructural se realiza previo al diseño de una estructura, ¿no? Entonces, gracias a los valores de fuerza cortante y momento flector, por decir, nosotros podemos estimar y calcular las áreas de acero en tracción, en el caso de vigas de concreto armado, ¿no? Gracias a los valores de fuerza cortante, nosotros podríamos realizar, en este caso, el cálculo del refuerzo transversal de una viga o, vale decir, de los estribos, ¿no? Entonces, tiene una aplicación directa este tema del análisis estructural en, digamos, en el diseño de los elementos estructurales, ¿ok?